El dólar sigue su tendencia al alza y hoy alcanzó a sobrepasar los 900 pesos durante el día. Vamos a hablar de este tema, también en su impacto en el precio de los combustibles. Para eso nos acompaña el director de inversiones de GH Capital Invest, Claudio Bosáez. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Nicolás, por la invitación. A ver, ¿cómo se ve el tema del dólar? Porque, a ver, nos voy a poner en el PIC que se dio el año pasado, corregime tú. 1.050. Sí. 1.050 pesos. A poner por julio del año pasado. Julio del año pasado. Lejano, pero igual lo tenemos del 900 cerca. ¿Esto cómo se ve? ¿Podría llegar a superar, por ejemplo, en algún minuto esos mil pesos? Nada excluye la posibilidad de que siga subiendo. Ya. Porque los factores que lo están presionando al alza son factores que nos van a acompañar por un tiempo. No son factores muy coyunturales que se dieron esta semana o la semana pasada, sino que son factores que vamos a seguir viendo, que son bien de la estructura, tanto de la economía local como de la economía internacional. Y eso presiona al alza el tipo de cambio, yo creo, mucho más arriba de los 900, sin que haya mediante una acción más decidida de Hacienda o del Banco Central que podría generar una baja. Claro, lo que se llama la intervención. Verbal, práctica, venta, compra de dólares. Hay varias medidas, digamos, en el abanico, pero siempre se utilizan y se usan cuando la situación lo requiere. ¿Cómo también podemos explicar eso? ¿Cuándo es el minuto de aplicar esa ficha? Que tiene esos costos. Cuando la situación lo requiere es algo que depende de la mirada de la autoridad, diría. Ya. Más bien, la autoridad tiene que estar preocupada de la inflación. Y al estar preocupada de la inflación, tiene que estar mirando los factores que presionan a la inflación. Ya. Hoy día, uno de los factores muy relevantes que presionan a la inflación es el tipo de cambio, porque se ha ido más arriba de lo que probablemente las autoridades pensaban que era el tipo de cambio, techo, al que podía llegar en este contexto actual en que estamos. Por lo tanto, yo diría que ya están pensando en hacer algunas intervenciones de tipo verbal, lo vimos en la presidenta del Banco Central el fin de semana, o intervenciones un poquito más agudas del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, en su programa de venta de dólares que ya anunció hace unas semanas atrás. Claudio, voy a ir un paso atrás. ¿Cuáles son los factores que están impulsando el dólar aquí en Chile? Que lo llevan cerca de los 900 pesos. O ya sobre los 900 pesos. Son dos. El factor local, fundamentalmente, la menor rentabilidad que tienen los activos en pesos chilenos. Como la tasa del Banco Central ha ido bajando, la señal de tasa del Banco Central ha ido bajando, eso genera una disminución en el resto de la rentabilidad de los activos en Chile. Pero por el contrario, las tasas en el contexto internacional han ido subiendo. Por lo tanto, lo que se llama normalmente el diferencial de tasa, es decir, la rentabilidad que gano fuera en dólares ha ido aumentando y la rentabilidad que gano en Chile en pesos ha ido disminuyendo. Lógicamente, conviene comprar dólares e ir e invertir fuera. Entonces, eso es un contexto que yo diría que está agudizado por esta baja tasa local. Pero adicionalmente... O sea, el cambio de escenario, digamos, en términos financieros. Pero adicionalmente, exacto, en el contexto local. Pero adicionalmente, en el mundo, las últimas semanas se ha puesto un poquito más incierto el mundo. China está muy débil en su economía, por una parte. Y Estados Unidos tenemos la percepción de que va a ir un poquito más arriba con su tasa. Y por tanto, el escenario internacional está favoreciendo el precio del dólar en el mundo. A ver, contra las monedas más duras. Una pausa ahí. ¿Es un escenario que se ve negativo o es un escenario que es incierto? Que muchas veces se asemeja a lo negativo porque no sabemos cómo puede terminar o a dónde va. Bueno, yo diría que es un escenario que el mundo ha empezado a ver como un poquito más incierto. Que yo diría que es una pausa intermedia antes de verlo definitivamente negativo. ¿Qué ha estado pasando? Bueno, China creciendo muy débil en el marco económico, los commodities cayendo, el precio del cobre cayendo con ello. Pero también aspectos geopolíticos que nos han empezado a jugar en este escenario incierto. El líder de Corea del Norte yendo a Rusia, por ejemplo. La creación de un polo tipo BRICS ampliado también crea una lógica de mayor incertidumbre mundial. Que lo que hace es que todo el mundo se refugie en el dólar. Y con ello, todo el resto de las monedas, incluido el peso chileno, caen de valor. Ya, ese es un punto. Ahora, es súper difícil proyectar cómo puede terminar el dólar. Pero lo que sí se puede proyectar es el impacto que puede tener en la vida diaria de uno. Bueno, desde el tema inflación, desde el tema combustible, que en algún minuto estábamos muy felices porque las bencinas dejaron de subir. Ahora, como que no es tanto, digamos, ha ido subiendo nuevamente. Bueno, los combustibles y en general el sector transporte fueron uno de los grandes descongestionantes, ¿verdad? O válvulas de escape de la inflación. Ya. La inflación se nos fue abajo en una buena medida por los transables. Y mayoritariamente porque el transporte se hizo barato cuando lo comparamos en 12 meses. Claro. Lo más probable es que lo que veamos ahora sea una reversión. O sea, vamos a ver un aumento de precios en los combustibles, producto del gran aumento de precios del dólar del último mes y medio. Eso porque somos importadores netos, no nos queda otra. Somos importadores netos, exactamente. De petróleo. No tenemos más alternativa que traer el petróleo de fuera. Y eso hace que todo el petróleo que consumimos aquí internamente esté multiplicado por el tipo de cambio, que hoy día es más de un 10% más caro que lo que era hace un mes y medio. Ahora, Claudio, ¿le puede pegar el nivel actual del dólar, del tipo de cambio, a la inflación en los próximos meses? Hay expectativas de que septiembre-octubre, estaba viendo la última encuesta de expectativa económica del central, 0,5%. Y eso que en septiembre y octubre, y ya yéndose adelante, noviembre-diciembre, siempre los precios tienden a subir por demanda. Sí. Los meses de último trimestre, por lo menos el año pasado, tenemos dos meses en que fueron muy inflacionarios. Los últimos cuatro trimestres, septiembre y noviembre. Ya. Efectivamente, septiembre es un mes donde todos gastamos más, donde hay celebración de fiestas patrias, entre otras cosas. Yo creo que sí vamos a tener una inflación que puede rondar, nosotros prevemos que puede llegar hasta un 0,6% en el mes. ¿Y eso impactado con el nivel del dólar también? Y eso impactado en un par de décimas de esos 0,6 por el nivel del dólar. Hay que recordar que el 60% de la canasta del IPC está relacionada con los transables. Eso. Y eso impactado por el precio del dólar. Y expliquemos eso, ¿por qué tiene relación en dólar? Muchos pueden decir, bueno, pero yo no tengo dólares, digamos, en el bolsillo. Eso sí, todos los productos importados son en dólares. Desde luego, todos los productos importados son en dólares. Los electrodomésticos, los autos, y así suma y sigue. Un montón de productos importados son todos en dólares. Carne importada, por ejemplo, también. Todos esos elementos que están en las diferentes agrupaciones que se miden en la canasta del IPC, el 60% de ellos está relacionado con el dólar. Por lo tanto, lo que le pasa al tipo de cambio, nos afecta definitivamente en la inflación. Ahora, ¿podría cambiar el escenario, por ejemplo, para las decisiones del Consejo del Banco Central, Claudio González? Mi impresión es que todavía no. Mi impresión es que ya comenzaron las intervenciones verbales. Lo vimos, decíamos recién, en la Presidenta del Banco Central. Salió el fin de semana decir que este nivel de dólar estaba un poquito por encima de las expectativas que ellos tenían en el último IPOM. Es decir, eso es lo que... Tenemos nueve IPOM de septiembre, recién publicado. Recién publicado, exactamente. Que es el IPOM muy importante porque ya refleja una claridad respecto del fin de este año, pero también mayor claridad respecto del próximo año. Así que es un IPOM bien importante el de septiembre. Ella ya salió a intervenir verbalmente. Cuando ella habla o cuando algún consejero habla, quiere decir algo y quiere impactar al mercado de alguna manera, mi impresión es que esto es un primer paso de intervención verbal, que se llama. Es decir, salgo a decir que creo que el dólar está alto para, con ello, incentivar a que la gente venda alguno de esos dólares y el dólar baje. Es bien interesante porque si el Consejo del Banco Central, uno de esos integrantes, solamente dice, siempre estamos monitoreando el nivel inflacionario, el nivel de la inflación, que es una cosa obvia del Banco Central, ya que lo diga, tiene un efecto verbal. Claro, que haya dicho que ahora... Estamos atentos, estamos monitoreando, nos podría llegar a preocupar, efecto. Exacto, que haya mostrado preocupación. Que este nivel es algo mayor que lo que tenían en el último gran compendio de datos conocidos, que es el IPOM de septiembre, que lo vimos recién, quiere decir que quieren decirle al mercado que lo ven alto el dólar. Porque podría cambiar las proyecciones. Y podría cambiar la proyección, pero básicamente lo que están tratando de hacer es que la gente se mueva. Es decir, que la gente tienda a ver este dólar como muy alto y no va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque ya hay un gran actor, que es el Banco Central, que nos dijo que estaba caro. Y si nos dice que está caro, probablemente la siguiente jugada sea salir a vender dólares. Por lo tanto, vendo hoy día y con eso descomprimo el precio del dólar. Esa es lo que se llama normalmente una intervención verbal, que en mi opinión es lo que el fin de semana vimos de la Presidenta. Ahora, en la política que se ha comenzado, ella se consolida en términos de la rebaja de la tasa política monetaria, la tasa de interés, tasa referencial, ¿podría sufrir cambio? Quizás no de dirección, pero sí de magnitudes. Sí, 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 yo concuerdo con eso. Yo creo que no de dirección. Claramente la dirección es a la baja, eso va a seguir. Pero si viéramos una persistencia del precio del dólar al alza o manteniéndose muy arriba, más allá de lo que el Banco Central se siente cómodo, creo que podríamos ver un descuento de puntos un poquitito menor. ¿Por qué? Porque si bajamos mucho más fuertemente la tasa de política monetaria en Chile, damos la señal de baja de tasas aquí, mayor incentivo a comprar dólares e ir afuera con tasas más altas afuera. Por lo tanto, podría cambiar en algo, muy poco por el momento, pero podría cambiar la velocidad, pero no la dirección. La próxima reunión en octubre comenzamos con 100 puntos base a la baja, con 75 puntos, que era la opinión transversal, digamos, de todo el mercado, de todos los economistas. ¿Eso podría mostrarnos, por ejemplo, un 50 puntos base en octubre? ¿Poco menos? No, el escenario que nosotros manejamos es que quedan dos reuniones, básicamente, de política monetaria. Claro. Y el escenario es que al fin de este año deberíamos estar en torno al 7.75%. ¿Por qué ese número? Algunos dicen 7.5, pero 7.75 a ti te... Ese número no es antojadizo, Nicolás. ¿Por qué ese número? Porque en realidad la economía se ajusta por lo que se llama la tasa real, no por la tasa nominal. Y la tasa real es la tasa que está descontando la inflación a la tasa nominal. Como la inflación va bajando muy rápidamente, tú no puedes bajar muy lento la tasa nominal, porque te queda la tasa real muy alta. ¿Qué significa eso? Que atosigas la inversión y el consumo. Necesitas bajarla porque ese es el objetivo de verdad, la tasa real más abajo. Entonces, en mi opinión, deberíamos llegar a 7.75%. Para llegar a 7.75% necesitamos ser un poquito más agresivos. Creo que por lo menos 175 puntos base en las dos próximas reuniones. Ya, repartido entre las dos reuniones, 175 puntos base. Así es, así es. Probablemente 75 puntos base en la que viene y luego 100 puntos base en la de diciembre. Rebatar con 100 puntos base a fin de año. Llegar, sí, yo creo que más o menos 175 entre las dos. Ahí puede distribuirse de alguna manera, pero yo creo que deberíamos llegar a 7.75. Tiene un menor, expliquemos también, y aterrizándolo, Claudio, como también lo haces tú, ¿qué significa que vaya bajando la tasa de política monetaria? Bueno, significa que... Que la tuvimos tan alto, 11,25%. Llegamos a 11,25% la tasa de política monetaria. Exactamente. ¿Quién la señala? Ojo, es la señal sobre la cual se estructura todo el resto de las tasas de la economía. Como ha ido bajando, y si baja rápidamente, como creo que debe bajar, el costo de financiamiento para las personas y las empresas debería bajar muy rápidamente. ¿Los créditos? Los créditos. Consumo, los créditos comerciales para las empresas... Avance en efectivo, vamos con distintos instrumentos. Sí, los créditos, por ejemplo, créditos en cuotas... Los hipotecarios me preguntan, también los hipotecarios, pero como que tienen un rezago igual. Claro, lo que pasa es que las tasas de interés de operaciones de corto plazo siempre tienden a bajar más rápidamente, y las de largo plazo tienden a bajar mucho más largo en el tiempo. Créditos de 30 años, 20, 25... Son operaciones muy largas, entonces requieren de que la tasa de interés haya bajado sustancialmente en el corto plazo para que haya un efecto en esas operaciones de largo plazo. Y ahí yo creo que ya hemos visto una cierta baja, pero yo creo que una baja un poquito mayor de las operaciones hipotecarias debería darse ya a principios del próximo año. Porque créditos de hipotecarios promedio, promedio, remarcar eso, está en 4,5, 4,5. Exacto. O sea, desde lo que puede ser el más y el menos, 4,5, pero está bastante más alto. Han sido leves bajas en un periodo de un año y medio o dos años. Sí, lo que pasa es que en los créditos hipotecarios ahí, Nicolás, si bien las bajas de tasa del Banco Central se van a traducir en bajas de tasa de los créditos hipotecarios, hay otro elemento que ronda y que probablemente no se va a disipar en el corto plazo, y es el mayor nivel de fragilidad que tienen los deudores hoy respecto de lo que veíamos hace dos o tres años atrás, cuando teníamos las tasas muy bajas de 2% o menos de 2%. El empleo, ya lo hemos visto, está subiendo continuamente. Eso da la sensación de que el riesgo de préstamo de crédito hipotecario hoy día es un poco mayor para quienes prestan, los bancos, respecto de lo que era antes y, por tanto, ese riesgo se suma a la tasa de interés que eventualmente vaya bajando por parte de la señal del Banco Central. Claudio González, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. No, a ustedes por la invitación. Que te vaya muy bien. Gracias, igual.